Mientras se encontraba a las afueras de una llantería, un hombre identificado como Aroldo Rafael Hurtado, conocido como Pelito, fue baleado luego de que un sujeto le disparara dejándolo tendido en el suelo y posteriormente se diera a la huida en una motocicleta. Hurtado fue auxiliado y trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, donde llegó sin signo vitales. Un nuevo hecho violento se registró la noche del viernes 16 de febrero en el barrio La Nevada de Valledupar. La víctima fue identificada como Aroldo Rafael Hurtado Juevas. De acuerdo a la información de las autoridades, Pelitos, como era conocido el hoy fallecido, registra una herida de arma de fuego en la cara al lado derecho. Esta persona se encontraba en la parte externa de una llantería, momentos en que se acercó a una persona de sexo masculino que sin mediar palabras le disparó y lo dejó malherido y posteriormente huyó en una motocicleta con su cómplice quien lo esperaba. Pelitos rápidamente fue auxiliado y trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, donde llegó sin signos vitales. Las autoridades indicaron que los móviles y autores del crimen son materia de investigación. La inspección técnica del cadáver fue realizada por funcionarios de la SIJIN.